Casi todos hemos escuchado hablar del cambio climático, sin embargo, es muy poco lo que estamos dispuestos a hacer para revertir este fenómeno, en gran parte porque no entendemos del todo sus causas ni cuáles pueden ser sus consecuencias. El problema actual es que los cambios podrían ser tan radicales que afectarían la misma continuidad de la civilización humana que podría haber reducido sus posibilidades de supervivencia e incluso encontrarse al borde de la extinción. Los invitamos a que nos acompañen en el viaje de hoy a buscar algunas respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Qué importancia tiene la enseñanza de la biología y la educación ambiental en la protección del planeta? ¿Qué estrategias deben incorporar los docentes en sus prácticas pedagógicas para lograr una mayor sensibilización en los estudiantes acerca del tema ambiental? ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a compartir con ustedes las reflexiones que surgieron del quinto encuentro nacional de experiencias en enseñanza en biología y formación ambiental, realizado en Bogotá entre el 17 y 19 de junio y organizado por el Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, en alianza con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nos llevaremos a pensar sobre la responsabilidad que tenemos todos en la protección de nuestro único hogar, el planeta Tierra. Bienvenidos. Ya es frecuente que se hable de crecidas desproporcionadas de los ríos, deslaves en las montañas, huracanes y tormentas tropicales que golpean con inusitados vientos los hogares indefensos de miles de seres humanos, sequías prolongadas que producen incendios incontrolables e informes preocupantes sobre el deshielo de los glaciares en los polos que amenazan con anegar grandes regiones de costas en el mundo y con cambiar las condiciones de temperatura de las corrientes oceánicas, encargadas de regular muchos de los ciclos climáticos que, de cambiar, podrían llevarnos incluso a una nueva época de glaciaciones. Bueno, creo que todos conocemos que los grandes cambios que se han generado en el mundo son debidos a la contaminación. Este desequilibrio que se ha dado en el medio ambiente por la producción excesiva de muchas sustancias y, asimismo, el consumo que se tienen de las especies naturales. Entonces, todos hemos escuchado hablar de la contaminación ambiental, gases invernaderos y yo creo que el problema del calentamiento global que es algo que día a día genera una serie de desequilibrios ambientales que todos los notamos. Tal vez las preguntas más pertinentes que deberíamos hacernos en las actuales circunstancias son ¿Qué nos ha llevado a esta grave crisis ambiental? ¿Cuáles son las razones del cambio climático? ¿Qué responsabilidad tiene el hombre en la destrucción de los ecosistemas? Sí, desafortunadamente estamos viendo una crisis ambiental que nos está llegando, nos está tocando al día a día, como es el cambio climático, que ya lo estamos viendo con las inundaciones, los huracanes, etcétera. Pero ha sido fundamentalmente por un manejo inadecuado de la naturaleza y de las leyes del ecosistema. Hemos transgredido los límites que tienen la naturaleza y hemos acabado con los ciclos naturales del agua, por ejemplo, hemos contaminado el aire porque a veces los seres humanos creemos que somos los reyes, dueños y señores de este planeta y que podemos poner todo lo demás al servicio nuestro y resulta que eso no es así. Nosotros somos uno más en esta trama de la vida, que somos los seres vivos que habitamos este planeta Tierra. A partir de la revolución industrial que comenzó durante la segunda mitad del siglo XVIII, pero que tuvo su mayor apogeo durante el siglo XIX, las concepciones de desarrollo económico y social del hombre cambiaron drásticamente y con ellas sus costumbres y su relación con el entorno. La economía de pequeña escala, basada en el trabajo manual, fue reemplazada por una economía de producción masiva sustentada en la industria y la manufactura. Desafortunadamente podemos decir que el ser humano no solo consume lo que necesita a diferencia de otras especies, sino que consume excesivamente. Y este consumo excesivo es el que ha llevado a la disminución de especies biológicas, de recursos naturales, ya sean renovables o no renovables, casos como el petróleo que es uno de los mayores íconos económicos, sin embargo es un producto, una sustancia no renovable y que su consumo ha generado una serie de problemas ambientales. Entonces el ser humano afecta directamente este problema o esta problemática ambiental. Las sociedades modernas están estructuradas sobre la idea del consumo y la mayor parte de nuestras vidas transcurre en trabajar para poder comprar cosas que aparentemente nos hagan la vida más feliz, cosas que muchas veces ni siquiera necesitamos. El consumo excesivo ha llevado a depredar la tierra, causando todo tipo de desórdenes en los ciclos naturales que están conduciendo a muchos habitantes del planeta, incluyendo a los seres humanos, a quedarse sin fuentes de agua, sin alimentos y sin territorios en los cuales habitar, además de verse enfrentados a catástrofes naturales de grandes proporciones. Ya regresamos con Historias con Futuro. Regresamos con Historias con Futuro. Hoy, más que nunca, es fundamental profundizar la reflexión en los colegios y demás instituciones educativas sobre la importancia de convivir de manera equilibrada y respetuosa con el entorno natural. Debemos entender que solo somos una parte del ecosistema y que al romper el equilibrio ecológico estamos atentando contra nuestra propia supervivencia. Debido a la importancia de enseñarle a las personas desde temprana edad cómo funciona la naturaleza para la protección del medio ambiente, el Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, en alianza con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, decidieron organizar el Quinto Encuentro Nacional de Experiencias en la Enseñanza de Biología y Formación Ambiental para poner a dialogar a maestros, estudiantes, organizaciones gubernamentales y sociedad civil sobre la importancia de la enseñanza de la biología. El carácter del encuentro, como su nombre lo dice, es preferenciar un momento de interacción entre las personas que estamos implicadas en la educación en biología. ¿Quiénes somos esas personas? Somos futuros docentes de biología, profesores de secundaria, de media, de primaria, profesores universitarios, formadores de formadores, investigadores en el área de didáctica de la ciencia. Entonces para nosotros es muy interesante, muy importante y relevante que haya un diálogo de saberes, de necesidades, de poder socializar las realidades, no solamente en el campo de la investigación, sino además en el campo de las experiencias y de las innovaciones. La biología es una de las ciencias naturales y tiene como propósito el estudio del origen, evolución y propiedades de los seres vivos. Se ocupa tanto de la descripción de las características y los comportamientos de los organismos individuales como de las especies en su conjunto. Su enseñanza escolar comienza desde los primeros niveles de la educación primaria y se profundiza al llegar a la educación secundaria. ¿Cómo se ha estructurado el encuentro de experiencias en enseñanza de la biología de la educación ambiental? Hay ocho conferencias, algunas nacionales, otras internacionales, mesas de trabajo, talleres, panel y las plenarias. Dentro de las conferencias las temáticas son variadas. Comentaba que hay invitados internacionales, entre ellos están el doctor Raúl Gagliardi de Rosario Córdoba, quien ha trabajado mucho tiempo en Ginebra y en Europa, en muchos países del mundo. Y está la doctora Claudia Sepúlveda de Sao Paulo, Brasil. Dentro de conferencias internacionales hay personas de la Universidad Nacional, de la Universidad del Valle, la Universidad obviamente Pedagógica Nacional, de la Universidad Distrital, entre otras. Bueno, una ciencia tan compleja y tan variada que toca tantos aspectos como la biología tiene mucha importancia en muchas cosas. Yo diría, en primer lugar, hacer lograr que la población conozca su propio organismo, conozca los ecosistemas y los sistemas ambientales, los utilice correctamente, proteja su salud, resuelva problemas concretos. Es decir, todo lo que sería una especie de conocimiento utilitario, práctico. Sí, el hecho que la población en general debería conocer y poder utilizar mejor lo que produce la ciencia y también poder ejercer un control social sobre la producción de la ciencia. Hay temas que son muy importantes. Por ejemplo, el patentamiento de genes que se está haciendo en este momento puede perjudicar a sectores de la población. Entonces, ese tipo de problemas, que son problemas de tipo económico, de tipo social, solamente pueden comprenderse si la población tiene una formación científica correcta. Es decir, para que en una democracia el ciudadano pueda participar, pueda elegir, pueda decidir, tiene que tener las bases de conocimiento necesarias. Y hoy todos esos temas están invadiendo la vida cotidiana y la población no tiene la capacidad normalmente de comprenderlos. El desarrollo de la biología como disciplina del conocimiento pasa por dos aspectos fundamentales. La formación inicial y permanente de los docentes y el fortalecimiento de los procesos de investigación. Bueno, siendo la biología una ciencia emergente, cobra mucha importancia la investigación porque hay muchas preguntas por resolver, hay muchas preguntas que están naciendo todos los días en el marco de la actividad académica, tanto de los docentes como en las aulas con los estudiantes. Entonces, pues, cada contexto tiene sus propias preguntas y allí hay, digamos, como otro ámbito de posibilidades y de necesidades que la biología requiere, como responder y requiere trabajar. Sí, evidentemente la interacción entre el maestro y el alumno es fundamental. Y mi idea, y creo que es compartida en general, es que el maestro no debe ser un transmisor de conocimiento, sino que es alguien que ayuda a los alumnos a superar sus dificultades de aprendizaje. En ese sentido, el maestro es un orientador, es alguien que comprende al alumno y lo ayuda a superarse y lo ayuda a ir construyendo conocimientos fundamentales y a ir modificando aquellas ideas que son obstáculo para comprender los fenómenos científicos. Eso requiere un maestro que sea muy dedicado y que comprenda realmente al alumno su contexto social, su contexto familiar, mucho más allá que saber solamente la ciencia y enseñarla. Bueno, yo siempre coloco la mayor importancia de estas investigaciones, es porque ellas van a revertir en un primer momento en sus resultados a cimentar la formación de nuestros profesionales en la universidad, nuestros educadores. Ellos son los que, digamos, se van a beneficiar de manera inmediata, porque al ser nosotros profesores de ellos, estas investigaciones pues nos permiten planteamientos teóricos que llevan a la formación de nuestros estudiantes. E indudablemente otro proceso importante es que se benefician los profesores de las instituciones educativas donde nosotros trabajamos y indudablemente también los estudiantes de estas instituciones. El Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional es reconocido en el país por las propuestas que ha hecho en términos de formación docente y por las estrategias didácticas innovadoras para captar la atención de los estudiantes y hacer del proceso de aprendizaje una experiencia interactiva y autodidáctica. Tengo que plantearles que esta especialización en enseñanza de la biología prácticamente es única en Colombia. Esta especialización pues tiene por objeto el de fundamentar a los profesores de biología en el conocimiento didáctico. Ok, yo creo que lo primero que hay que hacer es primero reconocernos como parte importante del ambiente, entender lo que significa ambiente y lo que nosotros podemos hacer en pro del mejoramiento pues del mismo. Entonces al reconocer ya podemos valorar lo que tenemos y asimismo llevar acciones como de conservación y también de recuperación de todo lo que nos rodea. Quien dirige la política educativa pues es el Ministerio de Educación Nacional. En la Ley General de Educación, la Ley 115, se reconoce la educación ambiental como obligatoria para la educación básica. Necesitamos que esto también, como que la educación ambiental se lleve a la educación no formal, o sea la educación ciudadana, para que llegue a la ciudadanía en general, a nuestra gente, para que pueda llegar a nuestras casas como llegan otras cosas de la televisión, que pudiéramos tener un amplio cubrimiento en el tema de la educación ambiental, que es la responsabilidad con nuestro entorno. Actualmente los maestros de biología deben estar en capacidad de abordar problemas éticos y políticos que van más allá del conocimiento específico del estudio de las leyes de la vida. En realidad, nosotros tenemos un pensamiento, mucha cosa del pensamiento occidental dificulta un poco la idea de adaptación. Por ejemplo, la idea del pensamiento teleológico, la idea de que las cosas tengan una orden en el mundo, una orden que sea inmanente o opuesta por otra cosa. También un poco la no comprensión de que tipo de preguntas podemos hacer sobre el mundo. Y también la idea de Darwin, de adaptación, es una idea que tiene un discurso natural, materialista, sobre el proceso de mudanza evolutiva. Y, de una manera general, para muchas personas, este discurso naturalista no es un discurso que agrada. Lo importante es decir que existen varias formas de hablar sobre la naturaleza. No significa que una mejor o peor que la otra, pero son formas diferentes que están sustentadas por presupuestos diferentes. Y son discursos, formas de hablar diferente. Entonces, pienso que es esta cuestión de dejar esto claro, que el discurso de la ciencia es un discurso que se propone a hablar de forma natural, pero como una cosa medio que metodológica, para conseguir hablar de una cierta manera sobre la naturaleza. Y eso no quiere decir que nega la presencia de Dios, por ejemplo. Entonces, es más una forma de ver el mundo natural. Sí, creo que eso es una cosa que podemos pensar. Hoy en día, la enseñanza de la biología debe ir más allá del origen, evolución y propiedades de los seres vivos. Su aprendizaje debe estar acompañada de una educación ambiental que ponga en perspectiva el respeto por todas las formas de vida, con el objeto de proteger el entorno natural y preservar el equilibrio del planeta. Sí, bueno, a mí me parece que es muy importante darles a nuestros niños y jóvenes el sentido de identidad y pertenencia con lo propio. Reconocer nuestros valores naturales y culturales, porque Colombia es un país con muchos valores, además de la diversidad natural, que nos caracteriza con una diversidad cultural muy amplia. Tenemos más de 82 grupos étnicos diferentes, con lenguas diferentes, y esto es una ventaja comparativa ambiental que debemos valorarla y darla a conocer. ¿Cuál es la educación ambiental para países nuestros del tercer mundo, como Colombia, que son, por ejemplo, el caso nuestro, megadiversos? Entonces, ahí aparecen otros problemas de orden político, de orden económico. Un tema que se está discutiendo mucho es si los conocimientos tradicionales son científicos o no son científicos. Sin embargo, muchos de los grupos de poder que dicen que los conocimientos ancestrales no son científicos, sin embargo, se han lucrado de estos conocimientos. El otro es que necesitamos estudiar mucho la biodiversidad para poderla enseñar. Entonces, no hay alianzas entre grupos de científicos, grupos de profesores, que nos permitan enseñar adecuadamente lo que significa la biodiversidad en Colombia. Además de las estrategias pedagógicas formales que se pueden usar en el salón de clase, actualmente es importante incorporar otros elementos didácticos a la enseñanza de la biología, relacionados con las nuevas tecnologías de la información, con instrumentos científicos modernos, con salidas de campo, y con estrategias no formales que permitan a los estudiantes tener una experiencia más interactiva y vívida con el entorno natural. Bueno, una de las estrategias que nosotros tenemos en el colegio es tener grupos de trabajo de investigación, grupos de maestros que interactúen y que cuenten sus experiencias y que estén pensando como su trabajo día a día, y grupos de estudiantes que tengan la posibilidad de elaborar preguntas, de desarrollar problemas de investigación en torno a la biología, que tengan muchos espacios para poder vivenciar cómo es el ambiente y cuál es el entorno ambiental, particularmente en el que viven, por ejemplo, y de allí poder, como de esa sensibilización, expresar algunos requerimientos y algunas inquietudes que van surgiendo entre los niños y los jóvenes. Una estrategia también es, por ejemplo, escribir las experiencias que se tienen en el aula, contarla a través de las revistas que hay de pedagogía, como las que existen en la universidad pedagógica, y así poder generar más diálogos y más posibilidades de conversar con otros colegas. Desde la academia necesariamente considero que se deben generar más que productos o procesos lúdicos y de interacción en el aula, se deben desarrollar son investigaciones, investigaciones que permitan realmente generar ese sentido de conciencia, no solo es hablar de la conciencia medioambiental que debemos desarrollar nosotros como docentes y nuestros estudiantes, sino que debemos indagar e investigar sobre cuáles serían esas estrategias, esas metodologías, no sé, validar propuestas que realmente lleven a generar esa conciencia. No es solo dejar un discurso simplista y unívoco hacia una dirección de que debemos crear conciencia, pero cómo se debe crear esa conciencia, cuáles son las estrategias, cuáles son las investigaciones que realmente dan cuenta de que una u otra propuesta realmente es viable o es posible en la generación de conciencia ambiental en nuestros estudiantes o en las aulas de formación. Aprender biología y aprender ciencias en general, para grandes sectores de la población es interesante, es importante, pero para algunos sectores es cuestión de vida o muerte. El hecho que, un ejemplo concreto, en muchos países hay diarrea infantil y la diarrea infantil provoca la muerte del niño si no se lo rehidrata. Si la madre tiene una concepción que piensa que no hay que darle agua porque más agua se le da, más diarrea tiene, no rehidrata al niño, no le da agua y el niño se muere. Eso se prende en biología. Y si cuando esa señora, esa madre, estudió en la escuela y no le enseñaron bien el funcionamiento de su cuerpo y el hecho de que todo lo que consume es parte de su cuerpo, no va a poder hacer una cosa tan simple como rehidratar al niño. Eso yo lo he visto, por ejemplo, en varios países. Es decir, que hay cosas que son conocimientos científicos que realmente es el límite entre la sobrevida o no. Lo mismo con el agua contaminada, lo mismo con la nutrición, con la utilización de recursos. Entonces mi ponencia es que enseñar biología es fundamental, sobre todo para aquellos que necesitan el conocimiento científico para poder vivir mejor. Y ahí viene el qué enseñar, cómo enseñarlo y cómo formar a los maestros para que lo enseñen de esa forma. Pero sobre todo, centrar en la figura del maestro como la figura fundamental en la educación. El mejor programa del mundo no sirve para nada si los maestros no están bien formados y si los maestros no están dedicados y si los maestros no están embebidos, apasionados por su función. El cuidado del medio ambiente y la protección del planeta pasan necesariamente por la concientización del impacto que tienen las conductas del ser humano en la ruptura del equilibrio ecológico. Para poder revertir muchos de los fenómenos negativos que afectan el clima, la pureza del agua y del aire y el abastecimiento de alimentos, es necesario educar a las nuevas generaciones con una fuerte conciencia ambiental y promover en toda la sociedad la protección por la naturaleza. De aquí la importancia del espacio de discusión abierto con el Quinto Encuentro Nacional de Experiencias en Enseñanza de Biología y en Educación Ambiental promovido por el Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Ya regresamos con Historias con Futuro. Regresamos con Historias con Futuro. Definitivamente estos encuentros son muy importantes porque son encuentros a nivel nacional que permiten el intercambio de las ideas, de las propuestas de investigación, de los resultados, donde podemos contrastar y corroborar qué se está haciendo en otras regiones de nuestro país frente a esta problemática. Mirarnos con otra perspectiva y darnos cuenta de dónde nos encontramos. Y no solo a nivel nacional. Este tipo de encuentros convocan investigadores internacionales que nos pueden también aportar y decir bueno, nuestros países, nuestras universidades, nuestros gobiernos están adelantando estas políticas, estas investigaciones y eso nos puede orientar o encaminar a cuáles serían los nuevos enfoques a desarrollar las nuevas temáticas, ¿cierto? Y no quedarnos como estancados en un solo punto o con una sola visión, sino tener la posibilidad de contrastar diferentes versiones frente a una misma dinámica que en este momento nos atañe y nos reúne en estos encuentros. Son superimportantes porque son un espacio en donde uno puede hacer un intercambio de experiencias, en donde tú aprendes del uno y el del otro. Y así mismo te das cuenta de lo que, por ejemplo, en tu proceso como docente puedes hacer con tus estudiantes y lo que, digamos, no está bien hecho, por decirlo así. Entonces, es muy significativo en ese sentido que como que compartes con otros y aprendes cosas nuevas que puedes llevar a cabo en la escuela. El día de hoy quisimos invitarlos a reflexionar sobre ese hermoso y maravilloso hogar que va más allá de nuestra casa, que nos ofrece calor y nos provee del aire que respiramos y que nos conmueve con la belleza de sus criaturas. Ese hogar al que llamamos tierra y que merece todo nuestro respeto y protección. Los invitamos a que nos sigan escribiendo sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica punto edu punto co. Gracias por su compañía. Nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. Gracias. 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 Gracias.